Voy a contestar a su pregunta con datos y le voy a explicar para qué sirven los viajes institucionales. Fíjese, desde que estamos en el Gobierno de España, este Ministerio de Trabajo, el de todos los españoles y las españolas, ha firmado 13 memorándum de entendimiento con 13 países de signo político diferente, 13 memorándum de entendimiento, poniendo en valor la legislación laboral española. Fíjese, señoría, hemos ratificado la Carta Social Europea con sus protocolos, a pesar de que muchos de ustedes decían que eso este Gobierno no lo iba a hacer. Y lo hemos hecho. Fíjese, señoría, usted que es gallega como yo, hemos ratificado el 177, el convenio de la OIT, el 188, el de la pesca. ¿Le suena? Pregúntele a un gallego lo que supone para él. El 189, las trabajadoras del hogar. El 190, de violencia y acoso en el trabajo. Somos el país del mundo, señoría, hoy que más convenios de la OIT han ratificado en el mundo, a diferencia de lo que pasaba cuando gobernaba el Partido Popular, que han convertido la política internacional en un páramo. No han ratificado ningún convenio. Y fíjese, señoría, escucho un poquito. Fíjese, hemos incluso defendido en la Asamblea de Naciones Unidas la primera resolución en defensa de la economía social, obteniendo el apoyo de múltiples países del mundo. Es verdad que tenemos una diferente concepción de la política institucional y de su representación en el mundo. Acabo de hacer el mismo viaje que ha hecho el presidente del Partido Popular. El señor Feijo, con una diferencia, señoría, que esta vicepresidenta del Gobierno ha respetado los dos gobiernos legítimos en Uruguay y en Argentina. He tenido la misma agenda institucional en Uruguay de derechas que en Argentina, a diferencia del señor Feijo, que sabe lo que ha hecho, reunirse con su amigo la calle y eso sí, con la oposición, con Macri y con Piñera. Y mire, señoría, claro que tenemos diferencias con lo que hacen ustedes en Argentina. ¿Sabe a lo que van ustedes en Argentina? Que los conocemos muy bien en Galicia a traer sacas de votos. Eso es a lo que va el Partido Popular a Argentina. Esto en gallego sabe cómo se llama? Carretaxe. Y ese carretaxe es verdad que en eso ustedes son especialistas. Defender el interés general es impedir que se despidan este país cuando los trabajadores están enfermos y ustedes votando en contra. Defender el interés general es subir el salario mínimo un 36% y lo vamos a subir este año todavía más. Defender el interés general, señoría, es hacer una reforma laboral que hace que hoy tengamos 17 millones y medio de trabajadores asalariados en este país con su voto en contra. Defender el interés general es que hoy en España la ultraactividad sea indefinida. Defender el interés general, señoría, es que tengamos mejorada la subcontratación en España. Defender el interés general, señoría, es que tengamos efectivamente convenios de sector que les suben los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras. Defender el interés general es que a partir de enero hemos eliminado el recorte del Partido Popular de sus amigos en la materia de desempleo y los trabajadores en paro van a percibir 100 euros más al mes. Defender el interés general, señoría, es hacer una ley para las trabajadoras del hogar con su voto en contra que hoy tienen derechos en España gracias al gobierno de este país. Defender el interés general es tener una ley Raiders con ustedes manifestándose en esta puerta para que los trabajadores más vulnerables tengan derechos. Defender el interés general, señoría, es sí que la gente de la cultura con el ministro Izeta aquí presente tengan derechos. Y vamos a hacer el Estatuto del Artista y vamos a cumplir con nuestras obligaciones para este sector. Defender el interés general, señoría, en definitiva, es mejorar la vida de la gente. Algo que ustedes no harían jamás si gobernaran. ¿Y sabe lo que le pasa, señoría? Que ustedes gritan mucho porque no tienen nada que decirle a nuestro país.